bien, muchas gracias muchas gracias por estar acá muchas gracias por venirme a escuchar espero que lo que les cuente sea de su interés y después del seminario podemos seguir en contacto para las personas que estén interesadas bien, como el programa dice lo que vamos a ver hoy día va a ser mi experiencia o la experiencia la verdad de varios profesores con respecto a a la enseñanza en estos tiempos de COVID bien entonces el tema es evaluando el aprendizaje de Python con LAMS en tiempos de COVID-19 un caso de estudio lo primero que vamos a ver entonces va a ser la taxonomía tiempo-lugar vamos a mirar vamos a ver LAMS como una plataforma para educación a distancia a continuación enseñando y evaluando evaluando Python con LAMS para finalmente mostrar las conclusiones y el trabajo futuro bien la enseñanza y el aprendizaje en términos generales se da en dos ejes por un lado el tiempo y por otro lado el lugar el tiempo puede ser el mismo o puede ser en distinto tiempo y de la misma manera el lugar puede ser en el mismo lugar o en distinto tiempo entonces las clases presenciales que son las que nos a las que estamos acostumbrados durante toda la vida se hacen en el mismo tiempo y en el mismo lugar es decir en este cuadrante es ahí donde nosotros nos colocamos de acuerdo por ejemplo a las diez de la mañana en la sala cinco ahí nos reunimos otra forma es mantener el tiempo pero con lugares distintos eso significa clases y evaluaciones pero con videoconferencia por ejemplo una interrogación o una evolución con el estudiante presente un tercer cuadrante es ya educación a distancia ¿qué significa esto? en estricto rigor en que ya el tiempo es otros tiempos distintos tiempos pero también en lugares distintos distintos por ejemplo una plataforma típica que existe cursera donde seguramente muchos de ustedes habrán incursionado algunos habrán hecho cursos allí donde claro lo pueden tomar cuando se les da gusto cuando ya cuando tienen el tiempo los fines de semana en la noche en la mañana etcétera y hay un cuarto cuadrante que es en el distinto tiempo pero en el mismo lugar por ejemplo gimnasios donde la gente va a practicar a la hora que a la hora que tiene disponibilidad o laboratorios donde yo tengo que ir a pedir horas para hacer una determinada experiencia salas de música por ejemplo donde los instrumentos o los equipos etcétera están disponibles durante todo el tiempo y un estudiante puede ir en horarios distintos bueno ¿qué ha pasado en estos últimos tiempos? recuerdo perfectamente cuando el 17 de marzo nos dicen aquí en la Universidad Austral de Chile ya no pueden venir a hacer clases y nos vamos a una modalidad a distancia o una modalidad virtual como se les dijo en su momento entonces de las clases presenciales pasamos a las clases y evaluaciones por videoconferencia la herramienta típica que utilizamos fue Zoom pero también podría haber sido Mix u otra herramienta bueno nos instalamos acá durante un buen tiempo nos instalamos acá pero aquí aparecen empiezan a aparecer una serie de problemas primero muchos de los estudiantes se vuelven a sus casas viven en sectores rurales donde la conexión no es muy buena cortes de luz en invierno y temas que son propios digamos pensé en una familia en que el padre y la madre trabaja y que tengan solamente dos hijos los dos hijos estudiando el padre y la madre trabajando a distancia y ya es una complicación y los dos o los cuatro al mismo tiempo con reuniones y en clase diez de la mañana por ejemplo entonces aquí se hace bastante más complejo y hay algunos entre los que yo me cuento que hicimos la experiencia de trasladarnos de educación a distancia es decir distintos tiempos y distintos lugares bien entonces ahora vamos a ver cómo podemos LAMS nos ayuda en esta situación ¿qué estamos diciendo en otras palabras? LAMS se queda aquí en este cuadrante es ideal para educación en distinto tiempo y en distinto lugar bueno ¿en qué consiste LAMS? LAMS nos entrega una una pizarra un dashboard donde nosotros podemos construir secuencias de aprendizaje dicho de otra manera la mayoría de los LMS que nosotros conocemos el Moodle Loqueos o el que sea normalmente están orientados hacia hacia los contenidos tener buenos contenidos esa es su orientación principal LAMS por el contrario está orientado hacia tener secuencias de aprendizaje ¿ya? entonces ahí es donde coloco el acento y en ese contexto tenemos varias herramientas acá que yo voy aquí concatenando entonces por ejemplo está el anotador que es como ahí lo dice la gráfica o la figura que aparece ahí el ícono es como un portapapeles después está la cartelera que es más o menos lo mismo pero en la cartelera yo puedo colocar imágenes videos y esas cosas un chat para cuando yo quiero que los estudiantes se pongan a chatear entre ellos digamos hayan reuniones el chat y el escriba estos son el chat y el escriba el chat pero donde uno de los estudiantes es secretario ahí es el profesor o los estudiantes que lo eligen o el primero que llega a esa actividad y así sucesivamente entre los otros entre los comunes por ejemplo está el compartir recursos acá en que el estudiante el profesor perdón comparte los recursos a los estudiantes acá está una encuesta acá envía archivos esto es para que los estudiantes envíen sus archivos al profesor examen donde hay varios tipos de preguntas las preguntas se pueden se pueden entregar de manera aleatoria a los estudiantes y en el caso de las preguntas de alternativa las alternativas también son de manera aleatoria entonces es casi imposible que dos estudiantes tengan exactamente las mismas pruebas tendrán las mismas preguntas las mismas alternativas en el caso de las pruebas de alternativa pero desplegadas de manera aleatoria foro foro y escriba etcétera y por otro lado acá tenemos bueno lo típico el nuevo abrir guardar etcétera copiar pegar y aquí están las transiciones que son unas flechas en las que yo voy construyendo mi secuencia después viene aquí opciones en el caso de cuando yo tengo dos o más actividades y el estudiante puede tomar como opción desarrollar una dos o varias o todas etcétera y así sucesivamente bien esta es una secuencia típica es una secuencia típica no yo no digo que sea la mejor entonces aquí hay una cartelera aquí hay un esta cartelera corresponde a esta a esta actividad a esta herramienta perdón aquí está el material que corresponde a este al compartir recursos entonces lo que hace uno es que arrastra este hasta acá los recursos los lleva hasta acá de aquí hay un test ese está más abajo entre las de las herramientas y como digo y así sucesivamente y acá en este caso de los problemas lo que está aquí es enviar archivo y el examen ¿cómo funciona eso? normalmente uno aquí en en esta primera actividad lo que hace es que muestra los objetivos y cuáles son los alcances de esta secuencia en particular a continuación lo que hemos hecho es que aquí el contenido colocamos el contenido todo el contenido de la materia en el caso particular nuestro lo hemos hecho con Excel Learning que es un software para gratis y disponible para construir contenido de aprendizaje de relativa buena de buena calidad diría yo que permite incluir video gráfico etcétera pero independientemente de eso aquí en el compartir recursos uno puede colocar sus archivos pdf sus presentaciones no puede colocar las presentaciones en ppt pero si las ppt las puede guardar como pdf y en consecuencia las puede colocar acá etcétera puede ir todo el contenido video etcétera puede ir todo el contenido que uno quiera acá a continuación hay un test que lo que hace es que evalúa este contenido este como digo es una secuencia típica evalúa este contenido para saber si los estudiantes han aprendido o no y y acá hay una bifurcación en que si los estudiantes han alcanzado un determinado puntaje en este test entonces pasa acá de lo contrario si el puntaje es menor del esperado supongamos que sean menor menos del 50% por ejemplo lo que significa lo que me está diciendo de que no entendió bien el contenido entonces que lo que pasa perdón que lo que hago lo llevo a una actividad de reforzamiento y en el en la actividad de reforzamiento de nuevo se revise el material y se toma el test y finalmente se entregan acá problemas resueltos por ejemplo y los estudiantes tienen que resolver otros y enviarlo para finalmente resolver un examen pero ahora este examen ya basado en problemas ya no es un examen basado en contenido sino que es un examen basado en problemas como pueden ver en este caso LAMS está evidentemente orientado a secuencias de aprendizaje bien ahora desde el punto de vista de la calificación en el caso nuestro le damos a este test que está aquí le damos 10 puntos se considera el mayor porque si acaso el puntaje es muy bajo tiene que volverlo a repetir normalmente está entre 15 y 20 preguntas son preguntas breves de contenido las alternativas son aleatorias y no hay tiempo los estudiantes pueden demorarse todo el tiempo que quieran acá el examen por otro lado vale bastante más vale 50 puntos está basado en estos problemas que tienen que ellos tienen que resolver las preguntas y las alternativas son aleatorias y son pocas preguntas entre 6 y 10 preguntas normalmente porque tienen que ver con preguntas de desarrollo y un tiempo típico son 4 minutos por pregunta eso es más o menos como nosotros calificamos esta secuencia acá el curso de Python en particular tiene 7 secuencias que están numeradas aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta 7 esto corresponde al primer semestre del presente año hay una primera secuencia que está acá que es aquí se presenta el programa y cómo se va a evaluar se enseña entre comillas a utilizar el LAMS pero además es muy fácil y se termina con un examen el semestre aquí en la universidad es típico de 16 semanas así que cada una de estas unidades tiene 2 semanas lo cual significa 2 por 7, 14 pero esta unidad que es la donde se entrega el programa los contenidos se dan las reglas del juego etcétera es una semana así que ahí tenemos 15 semanas y siempre mantenemos una semana como un comodín en lo que hasta ahora en estos momentos vamos en la en la semana en la unidad 5 así que nos faltan todavía 6 y 7 por entregar a nuestros estudiantes este es el calendario si se fijan en estos momentos acabamos de terminar con la unidad 4 ahora bueno en realidad estamos terminando con la unidad 5 ahora pero bueno la que tenemos evaluada y y bien analizada es hasta la unidad de Wild que es la que está acá ¿qué significa esto? ¿es esta la unidad? fíjense que es levemente distinta a la unidad que yo les presenté anteriormente ¿por qué es distinta? porque aquí yo agrego diagramas y video esto lo hemos ido enriqueciendo en la medida que ha ido pasando el tiempo entonces aparecen en diagramas y video que es lo que se va agregando y esto como digo corresponde a esta unidad ¿qué nos dice este gráfico? que aquí en este caso en particular hay más de 200 estudiantes que están participando de esta unidad hay 200 perdonen que tengo que colocarme lentes pero dice 231 estudiantes que son los que terminaron perdón están haciendo esta actividad 219 la terminaron y la diferencia que está aquí 231 a 219 que son alrededor de 10 estudiantes de alguna manera están acá por ejemplo aquí hay dos que están haciendo el examen dos que están haciendo el problema uno que está haciendo el test cuatro que están revisando el material y uno que está recién comenzando bien perdón vuelvo un poquito acá si yo pincho esto es lo que digo en la secuencia si yo pincho ahí ahora estudiante perdón si yo si yo pincho ah perdón perdón si yo pincho estudiantes ahí entonces me entrega la vista de los estudiantes entonces aquí por ejemplo me dice este estudiante hizo toda la secuencia este otro estudiante está resolviendo los problemas y le falta por resolver esto entonces los círculos azules es lo que él hizo el cuadrado en rojo es lo que está haciendo el triángulo en verde es lo que le falta por hacer estos dos estudiantes resolvieron todo y este estudiante que hasta aquí no comenzó todavía no todavía no ha comenzado si yo pincho calificaciones ahora me dice mire este estudiante demoró cuatro días veinte horas cuarenta y nueve minutos y cuarenta y un segundos en hacer toda la secuencia bien y sacó un puntaje de cincuenta y siete recordemos que el test era diez y el puntaje perdón y el examen era veinte y así sucesivamente este estudiante demoró un día con un día trece horas y treinta y seis minutos en hacer toda la secuencia este demoró dos días y así sucesivamente ahora yo me voy a mire aquí aquí estoy yo que yo no hice nada aparezco como estudiante pero no he hecho la secuencia como estudiante y vamos a hacernos vamos a tratar de mirar a este estudiante que está acá ese estudiante que está aquí recordemos estamos hablando de esta secuencia la secuencia ese estudiante fíjense que demoró diez días veinte horas treinta y cuatro minutos y sacó un puntaje de cincuenta y nueve prácticamente el máximo el máximo son sesenta tuvo once segundos la bienvenida bien ocho ocho días estuvo mirando ahí dándole vuelta al contenido después los diagramas y videos solamente trece segundos pero el test lo hizo en diecinueve minutos los problemas demoró dos días trece horas que estuvo en los que estuvo haciendo los problemas y después el examen lo hizo en veinte minutos en el test sacó nueve puntos y en el examen cincuenta puntos lo que le da los cincuenta y nueve puntos aquí si miramos el diagrama él no hizo reforzamiento porque sacó nueve puntos entonces pasó derecho derecho acá y por lo tanto tiene una dos tres cuatro cinco y seis que son las actividades que realizó ahora si lo miramos perdón acá yo podía exportar esto y cuando exporto esto aquí lo puedo bajar a una planilla electrónica y en esa planilla electrónica tiene tres pestañas la primera es un resumen de la lección y que están los mismos puntajes y la nota que sacó si yo ahora miro esta actividad vista por actividad fíjense ahora estoy mirando el contenido guay solamente este que está acá y veo por ejemplo cosas curiosas como este estudiante ingresó el ocho el 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 ocho del once a la cero cinco y salió de la actividad el cero nueve a la cero uno con cincuenta y seis qué significa eso que es un estudiante que estudia aparentemente en la noche este estudiante que está acá fíjense lo curioso de este estudiante entró el trece el trece del once a las seis cuarenta y ocho o sea diez minutos para las siete de la mañana él estaba levantado estudiando la materia y la estuvo estudiando hasta las diez y diez minutos y estuvo casi cuatro horas estudiando esta materia aquí este contenido y así sucesivamente con el resto de los estudiantes yo puedo saber por cada uno de los estudiantes en qué momento entró y en qué momento salió ahora si yo pincho la vista de estudiantes acá tengo este estudiante que es la misma vista anterior aproximadamente donde está cuánto tiempo demoró cuánto tiempo en qué momento entró a la bienvenida en qué momento salió de la bienvenida en este caso cuatro segundos en qué momento en qué instante comenzó a ver este contenido en qué instante terminó de ver este contenido y así sucesivamente para cada una de las actividades si se fijan la cantidad de información que me entrega la herramienta es muy alta bueno esto entre paréntesis todo el material está también en Moodle entonces ellos también pueden mirar toda la materia que tienen en Moodle bueno como les decía yo acabo de mostrarles esto que está aquí para la unidad cuatro del Guay pero en realidad esto es para cada una de las unidades que están en el curso conclusión de la manera presencial yo tenía todo el material en LAMS que es el LMS institucional ahora tengo todo el material en LMS institucional pero además en Moodle perdón en LAMS y en Moodle antes lo tenía solamente en Moodle ahora en Moodle y en LAMS antiguamente hacíamos dos periodos de clase a la semana la asistencia era al principio de aproximadamente 80% y al final de un 30% así iba disminuyendo ahora las clases son solamente una vez a la semana básicamente consultas porque los estudiantes tienen todo el material y la asistencia es de aproximadamente un 30% esta asistencia baja evidentemente por temas de conectividad exémica antes hacíamos tres evaluaciones formativas utilizando un software que nosotros llamábamos FAMA que era un Classroom Response System con teléfonos celulares en LAMS el seguimiento es permanente se perdían clases cuando habían feria ahora no las fechas son fijas las unidades las fechas son fijas antes hacíamos tres evaluaciones tres calificaciones solamente y ahora van de 14 a 21 el estudiante el estudiante que sacó buen puntaje en el test hará 14 y los otros harán 21 o sea esto es variable las evaluaciones el examen van a ser 7 y el test varían entre 7 y 14 siempre teníamos problemas para fijar las pruebas sumativas porque se juntaban con muchos otros ramos ahora cada estudiante fija su propia evaluación los resultados siempre acá estaban varios días después porque corregir 100, 200, 300 evaluación no era fácil ahora ellos tienen los puntajes inmediatos y nosotros nos devoramos dos o tres días en tener sus evaluaciones las desventajas es muy difícil el aprendizaje colaborativo formal en general sin embargo sabemos que los estudiantes tienen grupos de whatsapp ellos se reúnen vía zoom u otras herramientas a resolver problemas y eventualmente a resolver el test y el examen eso también tenemos que tenerlo bien claro la evaluación formativa es difícil de implementar porque cada estudiante avanza a ritmos diferentes bueno hay posibilidad de copia en los test y en el examen eso también hay que tenerlo en claro y algunos estudiantes la verdad pocos estudiantes cuando yo he hecho las preguntas sienten la falta de las clases presenciales las ventajas por otro lado fomente el autoaprendizaje me he encontrado con sorpresas gratas en que estudiantes decían oye pero yo yo antes esto le pedí a alguien que me lo haga como instalar un software por ejemplo en el caso del python y ahora ellos han tenido que aprenderlo solo y eso le hace muy bien y la enseñanza se adapta al estudiante o sea el estudiante no tiene que adaptarse a un periodo de tiempo a un lugar de tiempo sino que él ve cuando lo hace cada estudiante elige su tiempo de aprendizaje si veíamos ahí había algunos estudiantes que eran nocturnos otros que eran diurnos cada estudiante estudia y se evalúa a su propio ritmo y aquí una cosa importante las evaluaciones también son instancias de aprendizaje los ritmos de estudio son más permanentes durante el semestre ¿a qué me refiero? que antes muchos estudiantes dejaban el ramo entre comillas de lado y cuando iba a hacer la prueba ahí se concentraban una semana antes dos semanas antes entonces habían como tres periodos en el semestre ahora no ahora es parejito durante siete semanas perdón durante las catorce semanas lo estamos evaluando permanentemente lo que yo les decía al término de cada unidad se entrega el puntaje obtenido así que por lo tanto los estudiantes ya saben apenas terminan qué notas se sacaron y muchos estudiantes me han dicho que prefieren esta modalidad que mucho mejor lo cual a mí me y una cosa importante se cuenta con muchos muchos datos por lo tanto es posible conocer el comportamiento de aprendizaje de cada uno de los estudiantes que nos queda por trabajo futuro identificar los comportamientos temporales de aprendizaje de cada estudiante relacionar calificaciones con comportamientos temporales etcétera un poco apuntando a conocer sus estilos de aprendizaje y también es importante calificar el material me estoy refiriendo documentos videos y esto se puede hacer en función de cantidad de visitas que tengan los videos el tiempo que se le dedica al video etcétera bueno hemos tenido que irnos adaptando con esto de la pandemia nos han dicho que nos han dicho que en términos de tecnologías para la enseñanza y el aprendizaje hemos tenido un salto cuantitativo hacia adelante es decir hemos evolucionado y entonces aquí sí cito una frase de Charles Darwin donde dice que las especies sobreviven que sobreviven no son las más fuertes ni las más rápidas ni las más inteligentes sino que aquellas que se adaptan mejor al cambio y en ese contexto profesores y estudiantes hemos ido adaptándonos o tratando de adaptarnos a este cambio bien muchísimas gracias por su atención y que tengan un muy buen día gracias Gracias.